En los videos del Face, Julieta Cámara, en los videos del Face, cerramos bien arriba, estuvo y sigue y para el final, en esta cámara, en los videos del Face. Gracias Sergio, y seguimos así. Vamos, arriba. Eso me gusta. Y nos vamos a Terapia Intensiva, chiquitita. Así me gusta este ritmo. Dice así. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva, un beso me dio y con el besazo que esa me dio, medio loquito me dejó. Quedé tarado, medio chiflado y a Terapia me mandó. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva, un beso me dio, no. Este es el Terapia Intensiva de Germán Gaitán, claro. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva, un beso me dio y con el besazo que esa me dio, medio loquito me dejó. Quedé tarado, medio chiflado y a Terapia me mandó. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Y me fui a Terapia Intensiva, después que esa viva me dio su querer. Seguro que dirás que me quieres, dirás que me adoras lo mismo que yo Y en cualquier momento yo te lo digo, yo te lo digo Para que no pienses que no me animo y que no me animo Y en cualquier momento yo te lo digo y te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Mujer, que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Y sigue, sigue, sigue Y vamos arriba Haciendo palmas en casa, vamos Y la vueltita, la vueltita, la vueltita A ver y dice Y en cualquier momento yo te lo digo y yo te lo digo Para que no pienses que no me animo y que no me animo Y en cualquier momento yo te lo digo y te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Y cuando lo sepas estoy bien seguro Dirás que me quieres, dirás que me quieres como yo te quiero Y cuando lo sepas estoy bien seguro Dirás que me quieres, dirás que me adoras lo mismo que yo Y en cualquier momento yo te lo digo y yo te lo digo Para que no pienses que no me animo y que no me animo Y en cualquier momento yo te lo digo y yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Y va, y va, y va Y en cualquier momento yo te lo digo y yo te lo digo Para que no pienses que no me animo y que no me animo Y en cualquier momento yo te lo digo y te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Que mi corazón está lleno de amor, yo te lo diré Y bate, 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 no se me quede Suena mi planito Pa, pa, pa Y se va Vamos Que suene mi pianito mi amor Y este es mi bachineto triste Y es por ti Si por esas cosas Tú escucharas mi canto Te darías cuenta mi vida Que te amaba tanto Ay si por esas cosas Tú escucharas mi canto Te darías cuenta mi vida Que te amaba tanto Que muy solo, borracho y perdido Llorando por tu amor que se ha ido Y dice Canto Mi base en alto triste Y lloro Porque tú te fuiste Ay, ay, ay Lloro, lloro Ay, ay, ay Borracho te canto Mi base en alto triste Ay, borracho te canto Porque tú te fuiste Ay, ay, ay Lloro, lloro Ay, ay, ay Borracho te canto Mi base en alto triste Ay, borracho te canto Porque tú te fuiste Mi vida Ey Hola Dímelo ¿Y por qué te fuiste Mi amor Y me dejaste Solito? Esa es alegría Vamos Si por esas cosas Tú escucharas mi canto Ay, te darías cuenta Mi vida Que te amaba tanto Y si por esas cosas Tú escucharas mi canto Te darías cuenta Mi vida Que te amaba tanto No Que muy solo Borracho y perdido Llorando por tu amor Que se ha ido Y dice Canto Viva en alto triste Y lloro Porque tú te fuiste Ay, ay Lloro, lloro Ay, ay Borracho te canto Mi base en alto triste Ay, borracho te canto Porque tú te fuiste Y otra vez Y ay, ay Y lloro Ay, ay Borracho canto Mi base en alto triste Ay, borracho canto Porque tú te fuiste Chiquita Oh Eso Llori, llori Que suene un pianito Mi amor Eso A ver, a ver Para que baile Sergio A noche Ritmo Hey Suelo Y vamos Y vamos Vamos a bailar Chiquitita de yo Pedir lo que quieras Te lo puedo dar Pídeme silencio Me verás callar Pedirme que llore Me verás llorar Pedirme que cante Me verás cantar Pedir lo que quieras Te lo puedo dar Pedirme silencio Me verás callar Pedirme que llore Me verás llorar Pedirme que cante Me verás cantar Pero no me pidas que lo olvide corazón, su cariño inmenso es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente por sus labios rojos y otro sol, y sus besos míos otro se lo da Pero no me pidas que lo olvide corazón, su cariño inmenso es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente por sus labios rojos y otro sol, y sus besos míos otro se lo da Y arriba Guapa Me dime lo que quieras esta noche mi vida Me dime que baile Y baile a ver Y dice Suena mi pianito Súbelo, súbelo Hey, 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 hey Ay, chiquitita de Dios Vamos a bailar esta noche Claro que sí, mi amor Hey Este es el pedilo que quieras de Germán Gaitán Claro Y vamos arriba de nuevo Ahí vamos Arriba Arriba Hey, 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 hey Para los vídeos del Facebook Vamos Vá, 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 vá Vamos Y dice, otra vez Pedir lo que quieras te lo puedo dar Pedirme silencio me verás callar Pedirme que llore me verás llorar Pedirme que cante me verás cantar Pedir lo que quieras te lo puedo dar Pedirme silencio me verás callar Pedirme que llore me verás llorar Pedirme que cante me verás cantar Pero no me pidas que lo olvide corazón Su cariño inmenso es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente por sus labios rojos de otro son Y sus besos míos otro se lo da Pero no me pidas que lo olvide corazón Su cariño inmenso es que alimenta mi ilusión Si yo sé que miente por sus labios rojos de otro son Y sus besos míos otro se lo da Luli Luli Bueno Radio Jumbo Ay nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Tú me gustas mucho te voy a conquistar Eres tú también, eso no te me escaparás Y cuerpo de sirena, sonrisa angelical Sabes que me gustas pero te haces rogar Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Ay nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Tú me gustas mucho, te voy a conquistar Eres tú también, solo te me escaparás Mi cuerpo de sirena, sonrisa angelical Sabes que me gustas, pero te haces rogar Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Nena juguetona, nena juguetona Deja de jugar con el amor, con el amor Seguimos en los vivos del Facebook Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Volverás, yo sé que volverás Volverás, volverás, volverás No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor ¿Y por qué no se puede Vivir, vivir sin cariño Y aunque te resistas, nena Volverás conmigo ¿Por qué nadie te ha amado como yo? 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 No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor Olvidar mi amor ¿Por qué nadie te ha amado como yo? ¿Por qué nadie te ha amado como yo? ¿Por qué nadie te ha amado como yo? Porque a nadie te ha amado como yo? ¿Por qué no te ha amado como yo? No podrás, no podrás, no podrás Olvidar mi amor ¡Sí, sí! ¡Arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Bueno! ¡Bueno! Saludos enormes y agradecimiento para la gente de Torre, La Torre Streaming y para Pampa Estudio. Muchas gracias. ¡Chau!